Si amante es un crimen yo me declaro culpable Dice que estoy loco pero deja lo que hable Móntate en el paname No es ilegal Muy bien pues en esta primera idea les voy a enseñar como hacer este dibujo precioso de mandala Vas a necesitar una hoja blanca Yo aquí tracé un círculo para que se me hiciera más fácil y me saliera un poquito más derechito E hice más circulitos así Voy a empezar a hacer una estrella y unos circulitos aquí Después le voy a poner estas como florecitas No sé cómo llamarles Y después esto que parecen hojitas Realmente te puedes inspirar con fotos en el internet así como yo lo hice Y puedes hacer todas las figuras que tú quieras Tienes que ser muy cuidadoso para que no te vaya a salir chueco Si quieres puedes hacerlo primero con un lápiz Y ya después usar un marcador Yo como hice los círculos no fue muy necesario Y bueno aquí ya nomás para terminar voy a trazar este tipo flor alrededor de toda la mandala Y ponerle estas últimas figuritas Y lo voy a recortar Lo puedes dejar encuadrado pero yo no sé por qué lo recorté Creo que se me hizo súper bonito Y ya después aquí voy a borrar todas las marcas que hice de estos circulitos Borrar y borrar y borrar Y ahora voy a sacar mis colores favoritos Y voy a empezar a dibujar mi mandala Si quieres tú lo puedes dejar en blanco Puedes borrar un cuaderno o algo Y ya cuando estés aburrido puedes colorearlo Bueno aquí ya estoy poniendo diferentes colores Para que sea muy bonito y resalte Vieran lo relajante que es esto chicos No tienen ni idea Aquí mezclé dos colores que se la mareó con el verde Y listo ya tengo aquí mi mandalita Este ahora voy a forrar Este mi libretita Este si van a hacer una libreta más grande Este les recomiendo que no recorten su mandala Este yo como lo hice Este pues tuve que usar un cuaderno más chiquito Y pues aquí solamente lo voy a pegar con cinta Este lo puedes pegar con pegamento Para que sea algo más permanente Este pero a mí me gusta la idea De poderla quitar cuando yo quisiera Y bueno ahí tenemos nuestra primera libretita Queda preciosa ¿A poco no chicos? Me encantó Ahora para nuestra siguiente idea Les voy a enseñar aquí Cómo hacer una portada Ahora pueden usarla para su cuaderno O pueden hacerlo en una hoja Y ya después pegarla a su cuaderno Aquí lo que hice es Fue agarrar un triángulo y pegarlo Este ya después con pintura acrílica Este empecé a hacerle estas rayitas De esta manera Este Yo usé pintura acrílica Porque es más brillante Pero tú puedes usar acuarelas Más adelante les enseño Cómo hacer uno con pintura de agua Perdón Y bueno aquí agarré el color amarillo Tú puedes usar los colores que más te gusten A mí me gusta que resalten muchísimo Y ya después les puse este azul Quería morado pero no tenía Y pues ya al final se me olvidó revolver pintura Para hacer pintura morada Pero pues ni modo Pero me encantó el resultado final Así que así lo voy a dejar por ahora Ahora voy a despegar Mi triangulito Este Y vas a esperar que se seque Y ya después de eso Este le voy a poner una frase Le puedes poner el nombre de tu materia Si tú quieres O tu nombre O lo que gustes Pero yo aquí le puse Never stop dreaming Que significa Nunca dejes de soñar Y sí es cierto eh chicos Nunca dejen de soñar Y bueno aquí tenemos nuestra portadita preciosa Este está divina chicos ¿A poco no? Y bueno aquí ya solamente Este la forré Este a este A esta libretita Este Recuerden que tú lo puedes Este Forrar en tu cuaderno O como gustes Aquí pues ya voy a pintar Esta parte blanca Y después rosita Para que sea más bonito Porque el negro como que Y así queda Nuestra portada Nuestro cuaderno Chicos Chicos Para nuestra siguiente Ya les voy a enseñar Esta portada Preciosa Que me encantó Es de cheetah Este Es súper fácil Lo único que tienes Que hacer Es coger una hoja blanca O usar un cuaderno blanco O como sea Este y aquí le empecé a poner puntitos Rositas Así Súper equis No tienen que estar derechitos Este Y ya Usé morado Verde Amarillo Verde Y así Y así se va a ver Vas a esperar Que se seque Y después con un sharpie Negro O bueno Si quieres usar otro color Porque no Yo usé negro Este Así que Este Empecé a hacer estas Como Cositas Manchitas Se ven raras Pero créanme Que el resultado final Es precioso Las voy a empezar a hacer Así en todos lados Este Y ya va agarrando forma Mi hojita Y se va viendo muy bonita La verdad que esta fue mi favorita De todas Este Es súper girly Y muy Como que Como que tiene mucho estilo Me encantó Y así nos queda nuestra hojita Y ya después aquí voy a forrar Un cuadernito Que tengo Este Recuerden que Ustedes pueden Pintarlo Directamente En su cuaderno Solamente Tiene que Tienen que pintarlo De blanco Para que tengan Este resultado Y se vea muy bonito Y así nos queda Nuestra tercera Idea Ahora vamos Con la siguiente Para nuestra cuarta Idea Este Vamos a hacer Ahora si Esta de Pintura de agua O acuarela O como le llaman Déjenme saber En los comentarios De abajo Pues aquí tengo Pinturitas de agua Voy a usar Este mismo Círculo Que es de una Tapadera De una vela Y voy a agarrar Mi brochita La voy a mojar Y ya después La voy a poner En el color Deseado Aquí voy a agarrar El rosa Este Le voy a poner Más aguita Y ya después Le voy a Empezar a pintar Y oh my god Me tardé tanto Que mejor Cambie de brocha Porque nunca Iba a terminar Y bueno Así que agarré Una brocha Más grande Y pues más rápido Me fui Y vas haciendo Este efecto Con todos los colores Que tú quieras Este Y se va viendo Muy bonito Recuerden de agregar Poquita presión En la tapadera O círculo O lo que estén haciendo Traten de usar Algo que no vaya A sobrepasar La pintura Dentro del círculo Espero que me Me explique bien Este Y ya cuando terminen Lo van a quitar Si ven de que no quedó Tan Chueco el círculo Más o menos Quedó así Marcado bonito Y bueno Aquí voy a agarrar Mi Esta Aquí voy a agarrar Mi brochita Y medio Desparcir Oh my god No sé hablar Para que no se vea Tan marcada O tal la línea Pero pues al final Pues no importa Y al final Lo mismo Puedes poner La materia Que tú quieras Tu nombre Lo que sea Yo aquí puse Otra frasecita Este con un sharpie negro Y ya después Lo voy a Recalcarle Y voy a hacer El fondo El fondo Más grueso Para que sea Más Llamativo Y bueno Aquí esta dice Wake up And live Que dice Levántate Y vive O despiértate Y vive Para nuestra Siguiente idea Les voy a enseñar A hacer otra Mandala Pero aquí solamente Les voy a hacer Un cuarto De una mandala Espero que me entiendan Bueno Igual Van a empezar Aquí con un Circulito Con un color Un sharpie Y pues La verdad Que no soy Tan buena En describir Este tipo De figuritas Picos Y flores Y rueditas Y rayas Y bla 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 Y puntos Pero vas a hacer Tu mandala Este puedes hacerlo De un solo color Recuerden que lo pueden Hacer también Del color Negro Solamente negro Y ya después Lo pueden colorear Si ustedes quieren Recuerden que si van A hacer esto En un cuaderno Que sea el fondo Blanco Lo van a tener Que pintar O háganlo En una hoja blanca Como yo Y también lo pueden Pegar También estos Pueden servir Para separar Sus materias O marcar Sus materias Si tienen Cuadernos O libretas Para nuestro siguiente Idea les voy a enseñar A hacer estos Lapicitos Preciosos Que me encantaron Lo que vas a necesitar Son lápices Este Les recomiendo Estos de maderita Aquí voy a mezclar Colores Para hacerlos Todos De color bajito Si tú tienes Este Pinturas De color bajito Pues puedes usar Esas si gustas Aquí voy a empezar A pintar mi lápiz Les doy un consejo Este Para pintarlo Más fácil Les recomiendo Que empiecen Así con la punta Y vean Donde tengo Mi mano La voy a ir Bajando Mientras voy Pintando El lápiz Espero que me entienda Pero así es Súper más fácil Mantener el control De tu lápiz Porque luego Van a ser Un cochinero Se van a estresar Poquito Y va a ser Un caos Pintar sus lápices Créanme Píntenlo De esta manera Después con una pluma Chiquita Chiquita O de punta Fina Les voy a poner Este Los días De la semana Y solamente Los días Que voy a la escuela Obvio Y otra que dice Te quiero Y así quedan Nuestros lápices Súper bonitos Para nuestra Para nuestra Siguiente Ahora sí Les voy a enseñar Cómo forrar Esta Libretita Pueden usar La libreta Que ustedes Quieran Yo no más Tenía esta Por el momento Así que la voy A embellecer Poquito Voy a pintar La esquina De blanca Si tú tienes Una libreta Con espiral O con las Cositas De al lado Solamente Déjenlo así Porque se ve Muy padre Solamente Van a tener Que agarrar Una hoja De color Como de estas Estas las venden En fantasías Miguel Así Hojas decoradas Se llaman Y pues escoge Dos que sean Bonitas Este Yo escogí Esta de Como palmeritas Y esta otra Como de puntitos Rositas Con blanco Y lo voy a hacer Así en diagonal Este Porque voy a hacer Una bolsita Voy a pegar Con cinta Y aquí al lado Voy a pegar Con pegamento Pueden usar Silicón Si gustan Pero yo Así lo voy a dejar Y listo Aquí tienes Tu bolsita Puedes poner Lo que quieras Lápices Borrador Algo chiquito Tampoco lo vayas A retacar De cosas Algún examen Que tengas O algo Para nuestra Siguiente Idea Voy a hacer Este hermoso Taquito Este un porta Audífonos Está precioso Este Me encantó Me encantó Lo único Que necesitas Es fieltro Este de varios Colores Este probablemente Que sean como De color de taco Este va a ser La base De nuestro taco Vas a cortar Vas a cortar Vas a cortar Un círculo Y después Con estas Rueditas Clips Este se las vas A aplicar Este Normalmente Vienen con Instrucciones Este Puedes usar Este Algo más sencillo Como el velcro Si quieres Este Aquí ya nomás Con un martillo Algo le pegas Para que peguen Bien Y así queda Nuestra basecita Nuestra Esta del taco Ahora voy a cortar La lechuga Este Y jitomate Y el queso Y los voy a pegar De esta manera Ya sé que ustedes Piensan ¿Qué tipo de taco Es este? Pues aquí en Estados Unidos Venden unos que No sé si están familiarizados Con Taco Bell Venden unos tacos Así duros Pero están muy ricos No son de los típicos tacos Este Mexicanos Que oh my god Son mil veces mejor Es mi comida favorita Coméntenme ¿Cuál es su comida favorita? Chicos Para mí son los tacos Mexicanos Oh my god Y bueno Ya pegué Todas estas cositas Tiritas Ahora voy a empezar A hacer este Este corte Como 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 si fuera una flor Pues Y ya cuando termines Básicamente Eso es todo Es muy muy sencillo Pero vean Que divino se ve chicos ¿A poco no está chido? Me encantó Y está precioso Y aparte puede ser un regalo Para una amiga Si quieres Yum 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 Para nuestra siguiente idea Lo único que vas a hacer aquí Lo que vamos a hacer aquí Es forrar esta cinta fea Que no tiene chiste Lo único que hay que hacer Es trazar Ahora Normalmente las cintas Tienen un papelito adentro Pero yo creo que yo se lo quité O no venía incluido Pero pueden trazar Ese mejor Este Yo como no tenía Tuve que trazarlo Por fuera Y después por dentro Cortar el círculo Este Y ya después Acomodarlo Para que pudiera entrar bien Y así queda Es muy sencillo Pero vean Que estilazo De cinta Tengo Puedes poner La hoja Que tú quieras Clic Y voilà Así de fácil Es hacer esto Súper lindo Ahora para nuestra siguiente idea Ya casi terminamos Estoy hablando mucho Vamos a hacer esta Este Vamos a decorar Este lápiz Este Tengo este lápiz Muy bonito Que no sabía que hacerle Este Lo único que necesitas Es un pompón grande Creo que tengo un video O varios videos De como hacer pompones O hay miles de videos De como hacer pompones Así que pues no Les voy a enseñar aquí Como hacerlo Pero necesitas El pompón Pegarlo Este Con silicón En la punta del lápiz Y es todo Chicos Vean que precioso Se ve Este enorme pompón En tu lápiz La verdad Que le da un estilazo Muy muy padre Y cuando escribas O pidas prestado Tus lápices No se te van a perder Porque vas a reconocer Cuáles son los tuyos Para nuestra siguiente idea Les voy a enseñar Bueno Realmente Solamente la idea Porque aquí Ni les enseñé nada Lo único que vas a hacer Es agarrar cualquier libreta Y pintarla Este Con pintura Negra De gis No se como llamarle Este tipo de pintura Pero solamente Lo necesitas pintar Dejar que se seque Y ya puedes usar Este Esta idea Para Hacer notas En tus libretitas O lo que sea Es muy fácil Y te vas a mantener Muy organizada Puedes anotar Cuando tienes exámenes O no se Lo que tu quieras No se por qué Pero creo que estoy hablando Mucho en este video Ya me cansé Ya casi terminamos Aquí puse Que onda Que onda Y pues Lo puedes Borrar fácilmente Con el dedo Si quieres Puedes agarrar Un paño Así mojado O algo Y para nuestra Última idea Espero que sea La última Este Aquí Este Pues vamos a hacer Un separador Muy bonito Para tus cuadernos O libros Si estás leyendo Un libro Lo único que necesitas Es un rectángulo Este Este tipo De hilo Y otro pompón Este Igual no les voy a enseñar Cómo hacerlo Pero Aquí lo único que hice Es amarrar el hilo A mi pompón Este Y ya voy a pegar Esta hoja Por la mitad Pero primero Le voy a poner Mi resistol Voy a poner El hilo Aquí en medio Y ya después Lo voy a doblar Y pegar Y ya al final Lo voy a cortar Las puntitas Para que no me Pique después O no sé Y se vea más lindo Más Cute Y eso es todo Chicos Este Espero que les haya gustado Esta vida Coméntenme Cuál de todas Estas ideas Les gustó más Ahora Para nuestro Sorteo Chicos Aquí les voy a Mostrar Varias cositas Que ustedes Se pueden ganar Todas las reglas Van a estar En la cajita De información De abajo Que les voy a ¡Suscríbete al canal!